Hoy les voy a presentar un estudio que realizamos como parte del proyecto de edificaciones que consiste básicamente en un análisis comparativo de dos modelos de confort térmico para evaluar el ambiente interior, en este caso en una oficina que es naturalmente ventilada, que es la oficina de sexto piso que ocupa el equipo de transporte. Entonces, más o menos la agenda que vamos a topar el día de hoy consta en una introducción, metodología, resultados y construcciones, que es más o menos la estructura que se incluyó en un artículo científico que se envió a una revista en base a este estudio realizado. Entonces, primero como introducción quiero un poco, a los que no conocen la oficina de sexto piso, indicarles más o menos cómo está distribuida, es donde se realizó el estudio. Básicamente, está ubicada en una zona de banda central del sitio metropolitano de Quito, bueno, todos sabemos que estamos aquí en este edificio. Tiene una área superficial de 36.5 m2, incluyendo el área de baño. Los ocupantes promedio durante el estudio que realizamos fueron aproximadamente 27 ocupantes, en un horario de exposición de mes a viernes de ocho a cuatro y media. Y la característica principal en este caso, la característica que va a salir a, al que va a saltar en este caso, en cuanto aplicamos los cuadros de confort, es que la oficina es naturalmente ventilada, que quiere decir que no tiene sistemas de calificación mecánico, o sea, no tiene aire acondicionado ni calificación como para mantener las temperaturas en el interior constantes, ¿no? Y un poco de definir los materiales que están dispuestos en la oficina, los muros son bloques de concreto con inusinos en el interior y en el exterior, las ventanas son de litros siempre de 3 mm con un barco de aluminio, el piso es de concreto con recubrimiento cerámico y el techo tiene también los de chips, ¿no? Entonces, aquí es donde se realizó el estudio. Básicamente, se evaluó el ambiente térmico en el interior, se realizó la encuesta, se dividieron algunos parámetros para determinar realmente cómo la gente percibe el ambiente térmico en esta oficina, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante evaluar el ambiente térmico en el interior de edificaciones? Básicamente, en este caso lo hicimos para ver cómo se están comportando las edificaciones aquí en el país, ¿no? Ver si es que están cumpliendo los requerimientos que hay de confort térmico en el interior. Y existen, internacionalmente, existen ya normativas que regulan esto, cuáles son los rangos de temperaturas operativas aceptables en el interior, cuál debe ser la humedad en el interior de las edificaciones. Entonces, básicamente, queremos ver qué tanto se aplican estas normativas internacionales aquí en el país, ver si es que las edificaciones que son naturalmente retiradas están cumpliendo con estos requerimientos, ¿no? ¿Y por qué es importante cumplir con estos requerimientos? Porque, obviamente, la principal función que debe incluir una edificación es garantizar un ambiente confortable con el menor consumo de energía, ¿no? Eso, principalmente, por, primero que nada, por la salud de los ocupantes, ¿no? Hay estudios que demuestran que, si no se cumplen ciertas condiciones de confort interior y técnico, las edificaciones, como después el confort lumínico, el confort térmico, el confort visual, el confort auditivo, puede afectar la salud de los ocupantes, ¿no? Por otro lado, también es importante para mejorar la productividad y eficiencia en el trabajo de los ocupantes de la oficina. Entonces, obviamente, ustedes deben imaginarse que no es lo mismo trabajar en un ambiente confortable que, imagínense, trabajar en Guayaquil sin aire acondicionado, cuando la gente se muere de calor, está sudando y, obviamente, no es lo óptimo, ¿no?, para la productividad y eficiencia de las personas, ¿no? Igual, aquí yo he visto mucha gente que viene muchas veces incluso con cobijas, porque no aguanta el frío. Entonces, es difícil trabajar en ese ambiente, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar de este ambiente. Y, por último, también es importante para establecer cuáles son los rangos de confort térmico aceptables en el país en este tipo de edificaciones. O sea, como les digo, hay unas materias internacionales que establecen cuáles son los rangos de temperaturas operativas aceptables en el interior, pero, como van a ver, estos modelos fueron desarrollados en edificaciones que tienen sistemas de climatización. Entonces, no necesariamente se adaptan bien a este tipo de edificaciones que no tienen ningún sistema de climatización. Entonces, la idea es ver cuáles son los rangos de confort que la gente, que la gente va a hacer encuestas que la gente dice, ¿no?, que son los que ellos se sienten confortables, ¿no? Entonces, básicamente, primero viene a entender cómo se evalúa este confort térmico en las personas, ¿no? Entonces, básicamente, cómo se hace, cómo se han desarrollado los modelos de confort es establecer un modelo de transferencia de calor entre el cuerpo y la diabetes que nos rodea a una persona. Entonces, básicamente, es aplicar los mecanismos de transferencia de calor que muchos de ustedes reconocen, que es la conducción, convección, radiación y, en este caso, incluye lo que es la autorización y la respiración. Entonces, como vemos, es realizar básicamente un balance de calor en el que se toman en cuenta todas estas formas de transferencia de calor. Y a veces que no conocen mucho esta transferencia de calor, yo tengo un ejemplo como para que se entienda cada uno de estos mecanismos de transferencia de calor. Entonces, como ejemplo, cuando estamos en... ¿cómo sentimos el calor en una fogata, no? Entonces, por un lado, lo que es la conducción, ¿no? Es la transferencia de calor a través de un material físico que está en contacto, en este caso, con el fuego. Entonces, como sabemos, es la forma más entendida de transferencia de calor a través, entonces, el calor se conduce a través de este medio físico y, obviamente, en este caso, la varilla no está expuesta al calor y se va a transmitir calor a través de este material, ¿no? Por otro lado, lo que es la conducción, que es la transferencia de calor a través de un fluido, en este caso, del aire, ¿no? Entonces, como podemos sentir en una fogata, como si ponemos lo más encima, ¿no? El aire y el humo se transfieren a través de... Bueno, el calor y el humo se transfieren a través del aire, ¿no? Y es lo que es el calor que sentimos por convección, básicamente. Y lo que es la radiación también... No sé si ustedes también se han dado cuenta que para sentir el calor en una fogata no necesariamente tenemos que estar cerquita de la fogata, sino que a veces sentimos las distancias... A una distancia considerable, y es básicamente el calor que irradia a través de la fogata, en este caso. Estas son las formas de calor que se consideran en autorizar la balanza de calor en tu cuerpo y en el ambiente que lo rodea, ¿no? Al ser humano. Y, básicamente, la transferencia de calor lo que busca es que haya un equilibrio, ¿no? Que la temperatura del cuerpo siempre se mantenga a 37 grados centígrados, que es lo óptimo y lo confortable, ¿no? Entonces, obviamente, si es que la transferencia de calor es el calor que emite el cuerpo es mayor que el calor que recibe, la percepción térmica de las personas va a ser de frío. Y, por el contrario, si el calor que recibe el cuerpo es mayor que el calor que emite, la percepción térmica va a ser de calor. Entonces, la idea es que haya un balance, ¿no? Y que, por general, el cuerpo se mantenga a los 37 grados centígrados. Si sobrepasamos ya, si es que el mecanismo termoregulatorio del cuerpo no consigue mantener la apertura del cuerpo en 37 grados centígrados, es cuando empezamos a sentir calor o frío, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Básicamente, los modelos de confort que se han desarrollado y que están incluidos en normas internacionales es que fueron desarrollados en este tipo de ambientes, en este tipo de edificaciones que tienen sistemas mecánicos de climatización. Entonces, hay varios estudios que indican que este tipo de modelos, por lo que fueron desarrollados en este tipo de edificaciones, no aplican necesariamente a este otro tipo de edificaciones que no tienen sistemas mecánicos de climatización, sino simplemente una ventilación que se denomina ventilación natural, que es básicamente base a la operación mandante de ventanas, ¿no? Entonces, en el caso de la oficina hay una sola ventana principal, entonces la ventilación natural sería de esta forma, en la ingresa y salir por la misma ventana, por la misma abertura. Entonces, para este tipo de edificaciones se desarrollaron ya en actualidad modelos que se denominan modelos adaptativos, que básicamente toman en cuenta la interacción de las personas con la edificación, para mantener el ambiente interior confortable. Y, por otro lado, el modelo clásico que es el pisciflugio, como les digo en las normas, que se desarrolló para, básicamente, edificaciones con climatización. Este es el modelo, el principal en el que está incluido en la ISO 7730 y en la RAE 55, se denomina, por decirles en inglés, el proyecto Ningo, que es, básicamente, un modelo que intenta predecir la situación entre las personas, en base a todas estas variables. Entonces, el modelo toma en cuenta cuatro variables principales ambientales, ¿no? Lo que es la temperatura media radiante, que es una temperatura ponderada, media ponderada de la temperatura superficial de todas las paredes, o todos los herramientas que rodean a una persona. Entonces, es un promedio, básicamente, de todas las temperaturas que, de las superficies que rodean a una persona. La velocidad del aire, que, bueno, es, básicamente, a mayor velocidad, vamos a ver que, en el sistema NV, mayor velocidad, muchas veces, en el carro, sucede esto, donde tenemos calor y, simplemente, tendríamos a bajar la ventana para refrescarnos un poco. Entonces, vemos como, realmente, la velocidad del aire, el viento, influye mucho en la prescripción técnica de las personas. La media relativa, que es, básicamente, el contenido del aporte de agua en el aire. También influye bastante, seguramente, en el caso de Guayaquil, a veces, la temperatura no es lo que, no es lo que hace sentir esa sensación de calor, sino el alto contenido de humedad. Y, por otro lado, aparte de las variables estas que le comento, que son más variables ambientales, existen las variables ya personales de cada persona, casi que influyen en, también, el confort técnico, que es, por un lado, el metabolismo, ¿no? O sea, la tasa metabólica de las personas. Entonces, no es lo mismo que una persona en este mismo momento. Muchos de ustedes, tal vez, vinieron a pie o, tal vez, trocando, y, obviamente, esas personas no van a sentir frío en este momento, sino, tal vez, incluso, sientan calor. Pero hay personas, tal vez, que vinimos en bus o en musetas y, básicamente, no hemos hecho ninguna actividad física, entonces, tal vez, sentamos frío en este momento. Entonces, eso depende mucho de la actividad metabólica y el aislamiento térmico que produce, que nos ayuda a generar la vestimenta, ¿no? Entonces, también es lo mismo estar ahorita con camiseta, porque, obviamente, estamos con fría, a gente que, hoy, si usamos chompas o, que nos va a proporcionar un alimentamiento térmico, ¿no? Entonces, todas estas variables también incluyen en la sensación térmica de las personas. Entonces, la idea es, de alguna forma, medir algunas de estas variables, que tuvimos que calcular, mientras que obtuvimos mediante encuestas, ¿no? Y, una vez tenido todas estas, todas estas variables, todas estas variables, introducimos en el modelo este PMB. Y, este PMB, básicamente, nos va a dar un resultado entre, valores entre menos tres y tres, ¿no? Básicamente, ¿qué quiere decir? Que, si tenemos un valor de cero, quiere decir que, ese clima, esa persona, siempre se siente confortable. O sea, no siente ni frío ni calor. Si es que el valor del PMB nos da menos tres, quiere decir que, en ese ambiente, esa persona siente frío, bastante frío. Y, por otro lado, es que, este valor nos da un resultado de tres, quiere decir que, esta persona siente mucho calor, ¿no? En este ambiente. Como vemos, este, en cambio, es un gráfico de, de porcentaje de personas insatisfechas, en base a este mismo modelo, ¿no? Entonces, como vemos, si tenemos un valor de cero del PMB, vemos que, aun cuando el valor del PMB es cero, vamos a tener un porcentaje de personas insatisfechas de 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que, este tipo de modelos consideran que, nunca en una habitación, el 100% de las personas van a sentir confortables. O sea, siempre va a haber un porcentaje, en este caso el 5%, que va a decir que el ambiente no es completamente confortable. Entonces, eso está considerado en este modelo. A partir de este modelo, la norma ISO genera, básicamente, rangos de temperatura operativa de setales, o rangos de confort, ¿no? Que, básicamente, son los rangos que deben cumplir las edificaciones. O sea, dentro de una edificación, si empezamos a medir esta temperatura operativa, que les voy a explicar más delante qué me refiere con la temperatura operativa, una edificación tiene que, interior, cumplir con estos rangos de temperatura operativa. Si es que la edificación interior no llega a estos rangos, entonces se dice que, obviamente, esa edificación no es confortable y tienen que revisar ciertas modificaciones que pueden ser a la materialidad, al diseño en sí, a las estrategias pasivas, cualquier tipo de estrategia que consiga caer dentro de estos rangos, ¿no? Entonces, básicamente, el modelo PPP establece estos rangos que, bueno, ahí se consideran constantes algunas variantes que vimos. En este caso, la velocidad del aire no puede ser mayor a 0.2 m sobre segundo, que es común en espacios interiores. Los límites de CLO, que es la vestimenta, que vamos a ver más adelante, porque aquí está su referencia a este valor de CLO. Tienen que ser entre 0.5 y 1, como ven aquí. Y la tasa metabólica entre 1 y 1.3, que es común en espacios de oficinas. Y el índice de humedad, que tiene un límite de 0.02 en cuanto a la humedad, de humedad, a este humidity ratio. Y este es el otro modelo que se ha desarrollado en la actualidad, que básicamente es más aplicable para las edificaciones con utilización natural, que considera que es básicamente, es un modelo basado en estudios experimentales, es una base de datos de miles de edificios, de miles de edificios, en los que se realizaron encuestas a los ocupantes, y se determinó que en este tipo de edificaciones, es medio obvio, ¿no? pensar que la temperatura en el interior de las edificaciones varía, y depende mucho de la temperatura del aire exterior. Entonces se realizó básicamente una relación, ¿no?, que relaciona la temperatura del aire exterior con la temperatura operativa interior. Entonces básicamente lo que quiere decir este modelo es que las temperaturas operativas de compor van a variar de acuerdo a los cambios de la temperatura del aire exterior. Lo cual es bastante lógico porque no tenemos sistemas mecánicos de climatización que no tengan una temperatura interior controlada, ¿no? Y los ocupantes de edificaciones con ventilación natural, vemos que AZ incluso prefiere un rango más amplio de temperaturas operativas en el interior. Entonces básicamente, este modelo se tuvo a partir de un tipo de estudios experimentales organizados en espacios de oficina, principalmente en distintas zonas climáticas del mundo. Entonces, como vemos, la idea es comparar estos dos tipos de modelo y ver cuál es el más preciso y todo para evaluar la venta térmica en las edificaciones de aquí del país. La metodología que se siguió básicamente consiste en medir o calcular y obtener a través de encuestas cada una de las materiales que incluyen el confort térmico humano, que como vimos son la temperatura del aire, la temperatura media radiante, la velocidad del aire, la humedad, la tasa metabólica y el tratamiento de la ropa de los ocupantes. Entonces, para medir o calcular esta duración utilizamos un sistema de monitoreo instalado en la oficina, cálculos para calcular, por ejemplo, la temperatura media radiante y la temperatura operativa y encuestas para obtener datos sobre el tratamiento de la ropa y la tasa metabólica de los ocupantes de la oficina. Entonces, primero, el sistema de monitoreo y la estación meteorológica que se instalaron en la oficina, se instaló sensores de temperatura del aire en los distintos puestos de trabajo, que vimos de los sensores de temperatura del aire en estos dos puestos de trabajo y en esta parte de la oficina. Y también medimos las temperaturas superficiales de las paredes de hecho y piso, como vemos en estos sensores, para calcular la temperatura media radiante. Hay una forma simplemente de medir directamente la temperatura media radiante, pero en el equipo no disponíamos de este tipo de sensores, entonces lo damos por medir las temperaturas superficiales. Y también tenemos un sensor de media radiante y en la estación meteorológica, tenemos también instalada una estación meteorológica aquí en el CNE, en la esquina, ¿no?, que básicamente sirve para medir la temperatura del aire exterior y la velocidad del aire exterior, para estimar. Como tampoco pudimos medir la velocidad del aire aquí en el interior, estimamos esa velocidad a través de la velocidad del aire exterior y la abertura, en este caso, está aquí en la ventana, ¿no? Entonces, es una estimación. Como aquí vemos una ubicación de dos está ubicada en la estación meteorológica, como vemos está en una parte central de la zona urbana del distrito metropolitano de Quito, ¿no? A partir de las temperaturas superficiales tuvimos que calcular la temperatura media radiante. Como les digo, hay instrumentos que miden directamente esta temperatura, pero no teníamos disponible. Entonces, hay un método que se incluye en la ISO 7726 que nos sirve para calcular esta temperatura media radiante, que es básicamente, como les dije, un promedio ponderado de las temperaturas superficiales que rodean a ocuparte. Pero esta temperatura media radiante puede calcularse en cualquier punto de todo este espacio, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos es, básicamente, obtener una distribución espacial de esta temperatura media radiante. O sea, calculamos la temperatura media radiante para cada uno de los puestos de trabajo y para cada punto de la oficina. Y vamos a ver en los resultados la distribución espacial de esta temperatura, ¿no? Igualmente, lo que se utilizó es la propuesta de la ISO 7726, ¿no? A partir de la temperatura media radiante y de la temperatura del aire que es así medimos, obtenemos esto que se llama la temperatura operativa, que es realmente la temperatura que es que se utiliza para establecer los rangos de confort dentro de la distribución. Como ustedes vieron, los rangos de confort que se obtienen a partir del modelo PPB son en base a esta temperatura operativa. Y básicamente, en este caso, es un promedio entre la temperatura del aire y la temperatura radiante. En este caso digo que es un promedio porque la velocidad del aire que cocinamos este valor de A es, como decía, menor a 0,2 en ambientes internos y es más o menos también lo que estimamos en base a la temperatura, a la velocidad del viento en el exterior. Y si es que ven, si ponemos este valor de A de 0,5 en esta fórmula, básicamente es un promedio entre la temperatura del aire y la temperatura radiante. Entonces, en este caso, la temperatura operativa va a ser promedio entre las dos, ¿no? Pero si la velocidad del aire es mayor, ¿no? Si es que la velocidad del aire ya empieza a ser mayor, ya la temperatura operativa no va a ser necesariamente promedio entre las dos, sino va a influir un poco más la temperatura radiante, ¿no? Porque la velocidad del aire crece es mayor. En base a las encuestas lo que tuvimos es un cambio de los valores de CLO, que básicamente es la vestimenta que utiliza cada persona. Hay bebés, hay el tratamiento térmico que proporciona la vestimenta que usa a las personas. En menos el 0,5 es común de climas de la costa, no usar pantalonetas con camisa, esta es corta. Y en climas de aquí como el de Quito es más común estos valores, de 1,2 a 1,3, que es más o menos bien con pantalón, una chaqueta, una camisa por debajo. También a través de las encuestas les preguntamos a los compárteles su sensación técnica real. Entonces les proporcionamos esta escala de sensación técnica que es la que se utiliza en las normas. Y base a las encuestas, en determinados momentos del día, tanto en la mañana, a la media de día y en la tarde, les preguntamos su sensación técnica y ellos respondían de acuerdo a lo que ellos se sentían. Si se sentían neutros, decían 0, si se sentían un poco calientes, decían más 1, si se sentían poco fríos, decían menos 1 y así, ¿no? Y los otros datos que tuvieron de encuestas es el tipo de actividad que realizaban las personas en el momento en que se realizaron las encuestas. Todo esto es común, obviamente, en las oficinas lo que hacen es estar sentados, estar digitando en computadora, estar leyendo, que básicamente es un tipo de actividad como el que vemos aquí, de trabajo ligero. Entonces es un valor de 1 MET que se le da en unas unidades que se recomienda la norma, que básicamente son unidades de, por un lado los METs son de vatios por metro cuadrado, y de aislamiento de la ropa es unidades de aislamiento, unos 10 metros cuadrados de centígrados por vatios. Eso es la metodología, como estuvimos los datos para introducir en un modelo, y los resultados que tuvimos, por un lado es que esta es la distribución de la temperatura operativa, esta es la temperatura operativa, como es la distribución de la temperatura operativa en el interior de la oficina, este es el plano más o menos de la oficina, y bueno, en el fondo de esta distribución también podemos dar la oficina, ¿no? Esto es en la mañana, al mediodía y en la tarde. Entonces podemos ver que a pesar de que la oficina es un espacio pequeño, ¿no? de 36.5 metros cuadrados, existen diferencias considerables de temperaturas en los diferentes espacios, ¿no? Entonces estos espacios que están, como ven, dan hacia el interior, estos espacios que como dan hacia el interior, en la mañana son los más calientes, y es lógico que estos espacios que van al exterior y en este espacio que hay en la ventana salen los más fríos, ¿no? Igual lo mismo sucede al mediodía, simplemente como que el espacio caliente se extiende un poco más hasta acá, pero ya en la tarde, en cambio, los espacios, los puestos de trabajo que en la mañana están expuestos a frío, y en la tarde, en cambio, son los puestos que están expuestos a mayor calor, ¿no? Entonces vemos como hay una gran variación en la temperatura operativa en el interior. Y en estos puestos principalmente son los más críticos, ¿no? Aunque en la mañana siempre en frío y en la tarde en frío llegan a sentir calor. Entonces están expuestos a una alta variación de temperaturas. Otro resultado que tuvimos, el total de encuestas que recopilamos, eran 441 encuestas. En eso les agradecemos al equipo de transporte que nos ayudaron bastante con las encuestas y con la instalación de todo el sistema monitorero en sí. Y bueno, estos son los resultados en cuanto al aislamiento térmico de la vestimenta y a la actividad metabólica. Entonces básicamente es decir que la actividad metabólica está entre dos rangos comunes de actividades de oficina en 1.3 metros. La variación en los valores de aislamiento de la ropa es la estrategia más utilizada. Entonces vemos que en la mañana es cuando más utilizan ropa, a mediodía ya se va quitando un poco el ropa y en la tarde es cuando menos ropa utilizan. Entonces tiene que ver bastante con la sensación térmica de las personas. La relación entre los guardadores de hidro de hidro de hidro de hidro de hidro de cuantes es también cuando el ambiente es frío y hidro de mayor, y cuando el ambiente es neutro y hidro de menor. Entonces es un poco evidente de eso. Estos son los resultados en cambio de la sensación térmica que dicen las personas prender en este ambiente. Entonces igual está distribuido en la mañana, mediodía y en la tarde y uno en general por medio general. Entonces vemos lo que les mencionaba, que en la mañana como que el ambiente térmico es considerado poco frío y también es neutro, es poco frío y neutro. Al mediodía esto se implementa también, como vieron, hay puestos trabajos en los que hay gente que considera que el ambiente es poco frío, que son las personas que están en las paredes que vimos que estaban más frías, y gente que considera el ambiente poco caliente, que también depende mucho de la distribución especial de la temperatura operativa. Pero ya en la tarde vemos que ya es un porcentaje considerable, 67% de personas consideran que el ambiente es neutro, y esto es gracias a que desde la mañana el ambiente se va tornando cada vez más caliente, en gran parte por las ganancias internas de calor, que tienen que ver con la ocupación, con el uso de equipos eléctricos, con la iluminación que aportan calor y por eso el ambiente poco a poco se va tornando más confortable. Como vemos, en la tarde es bastante confortable según las encuestas. Y en forma general el ambiente es considerado un 56% confortable, y también está entre poco frío y poco caliente, con un 20% cada vez más caliente. Entonces, en general, vemos que los resultados de las encuestas dicen que los valores de AMB, que es comparable con los valores de PMB, están entre más o menos 0.5, que es un rango de aceptabilidad del 90%. Entonces, según los valores de encuestas, el ambiente térmico es aceptable, durante las horas de oficina. Según los valores de PMB, están en un rango de aceptabilidad del 80%. Entonces, es una diferencia con los valores de las encuestas. En este caso, el modelo dice que solo hay un rango de aceptabilidad del 80% durante las horas de oficina. Pero, de alguna forma, los dos modelos indican que, primero, que en la mañana el ambiente térmico tiende a ser ligeramente frío o cal, y en la tarde un trabajo poco caliente. Como les dije, gracias a las ganancias internas por ocupación de equipos eléctricos y ganancias solares por los ventanas. Y esta es una comparación de los valores calculados con el modelo PMB. Es una relación entre la temperatura operativa y los valores obtenidos de PMB o AMB, que AMB serían los de las encuestas y PMB calculado. Entonces, esto sería la relación que tuvimos entre la temperatura operativa y el PMB, y esta la temperatura operativa y las encuestas. Entonces, básicamente, los rangos de confort estarían entre menos 0.5, una línea así, y más 0.5. Entonces, vemos cómo... Primero que nada, estamos verificando lo que dicen varios estudios, que el PMB no es preciso para evaluar el ambiente térmico porque, primero, subestima la sensación técnica real. O sea, en este caso, la gente decía que estaba en menos 0.1, pero realmente el PMB decía que estábamos en menos 0.8. Y en casi todos los casos tenemos que subestima la sensación técnica real. Y, por otro lado, también el PMB sobreestima la temperatura operativa en el campo. Como vemos, la temperatura operativa en el campo, o sea, cuando el PMB vale 0, sería la temperatura de confort. Entonces, en este caso, el PMB dice que la temperatura de confort en una oficina es 23.6. Y los datos de encuestas dicen que realmente es 21.9. Entonces, vemos... Estamos verificando que los estudios que dicen esto, ¿no? Que el Fibonado subestima la sensación técnica y sobreestima la temperatura operativa del tractor. Y también es importante ver que los ocupantes, en este caso, de esta edificación con ventilación natural, toleran un rango de temperaturas más amplio. Entonces, si trazamos una guía aquí, menos 0.5 y más 0.5, vemos que casi todos los votos de las encuestas caen dentro de estos rancos. Pero en cambio, los votos de PMB, todos estos de acá abajo quedarían fuera de los rancos de confort. Entonces, en este caso, los ocupantes de esta edificación, no le van a estar tolerando un rango más amplio de temperaturas. Y aquí están los rancos, básicamente, aceptables. A partir de esta relación que tenemos, vemos los rancos aceptables de temperatura interior. Entonces, en base a encuestas, decimos que es entre 19 y 24.8. Y en base al modelo calculado decimos que es entre 21.8 y 25.4. Entonces, vemos que el rango de las encuestas es más amplio, ¿no? Y este es básicamente el otro modelo que consideramos es el adaptativo, que vemos que todas las temperaturas operativas registradas en el interior de la oficina caen casi que todas dentro del 98% de las temperaturas operativas caen dentro de este modelo. Entonces, esto quiere decir que este modelo está considerando que casi que todo el tiempo el ambiente térmico de la oficina es aceptable. Entonces, por eso quisimos ya, para comparar los diferentes modelos, ver cuál es el porcentaje de temperaturas operativas que caen dentro de los... de los rangos aceptables de confort en base a los diferentes modelos, ¿no? Y en base a los diferentes rangos de saturabilidad. Entonces, vimos que en este caso el modelo PMB, cuando consideramos los límites del 90% de saturabilidad, el 59% de las temperaturas operativas registradas en este ambiente caen dentro de este rango, ¿no? Que tiene bastante relación con el dato que tuvimos de las encuestas, que se considera que el 56% del tiempo el ambiente es considerado neutral. Entonces, en este caso específico, los resultados indican que este modelo sería el más adecuado, el más preciso para hablar de forma general del ambiente térmico en la oficina, ¿no? Vemos que los porcentajes son los más relacionados, los que más relación tiene. Entonces, esto se da principalmente, digo, la opción que digamos es que esto se da principalmente porque el PMB si no toma en cuenta la variable del alivamiento térmico del vestimiento. Entonces, las variaciones que realizan los ocupantes a su cambio de vestimenta, el PMB sí los considera. Entonces, por eso en este caso resulta bastante aproximado a este modelo PMB. Y, bueno, finalmente las conclusiones. Como les dije, muchos de estos ya les he mencionado. El modelo PMB subestima la sensación térmica de los ocupantes, comunicación natural y poder sobreestimar la temperatura natural de confort. Como vemos, la temperatura natural conforme según los encuestados es de 21.9 y según el PMB es de 23.6. Esto tiene gran relevancia en cuanto al consumo energético, porque si nosotros nos basamos en normas internacionales y queremos mantener esta temperatura de 23.6, va a ser necesariamente en Quito, va a haber necesidad de incluir sistemas de manifacción, ¿no? Entonces, si más bien, si nos vamos a esta temperatura natural, podemos de alguna forma lograr esta temperatura sin ningún sistema mecánico de climatización. También que los ocupantes han desarrollado a cierto edad de adaptación a las condiciones climáticas del lugar, por lo que quieren aceptar temperaturas operativas más bajas que las nociedades altas por modelo PMB. Y esto tiene que ver bastante con esta otra conclusión, ¿no? Porque es evidente, muchas veces la relación que obtuvimos entre el PMB y la temperatura operativa era bastante baja, ¿no? Es una indicación que existen otros parámetros que influyen en la sensación de las personas, que son básicamente parámetros psicológicos y fisiológicos. Entonces, obviamente, no es lo mismo una persona que ha estado acostumbrada a vivir en Guayaquil y viene aquí, entonces se va a morir de frío. Ellos están acostumbrados a vivir un río más caliente. Entonces, es un parámetro fisiológico que no está considerado, en este caso, en estos modelos. Otra conclusión es que el ambiente térmico interior de la oficina tiene que ser poco frío en la mañana y a medida que se descubre el frío se vuelve más confortable gracias a las ganancias internas de calor. Y lo mismo se evidencia en el nivel de vestimenta de las personas, que cuando el ambiente térmico es frío, tú vas a mayor y cuando el ambiente térmico es caliente, tú vas a menor, ¿no? Y hay posiciones de trabajo que están expuestos a una media variación de temperaturas por estar cercanas a la ventana principal de la oficina. Por lo que en este caso se recomienda estar en una cortina, una ventana de protección en lo que va, en cierta forma, a reducir la transferencia de calor, y a reducir la adhesión de temperatura que hay en la institución de trabajo. Y por último, el modelo que merece considera adecuado para hablar de forma general del ambiente térmico en la oficina, ya que en este caso es considerar los efectos ajustes a las medidas de vestimenta, que es la estrategia adaptativa más utilizada en la oficina, y que un modelo de conforto adecuado para el país debe combinar las características de los dos modelos comparados mediante la incorporación de la adaptación técnica del tipo fisiológico y psicológico, ¿no? Entonces, creemos que se debe combinar los dos modelos y buscar introducir estas variadas, estos parámetros que parecen tener bastante importancia según varios estudios también desarrollados en la actualidad, que son los parámetros fisiológicos y psicológicos, ¿no? Eso, muchas gracias.